Bueno, yo ayer cuando entrábamos por la avenida por la 9 de julio, el 9 de julio, el corazón me daba saltos como la primera vez. Ahora cambia un poquito en que me siento muy, muy, muy en casa, no me siento para nada gallego, me siento más bien porteño, pero la relación sigue siendo de amantes, todavía no nos hemos casado. Joaquín Sabina tocó por primera vez en nuestro país en 1988 presentando su disco El Hombre de Traje Gris. Desde entonces mantiene un intenso y eterno romance con el público argentino. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero su carrera empezó mucho antes, cuando de Úbeda, su ciudad natal, en Andalucía, se subió sin billete de vuelta al tren que lo dejó en su querida Madrid. Allí conoció a artistas como Luis Eduardo Aute, Javier Crae y Alberto Pérez, con los que se juntaba en el mítico bar La Mandrágora. ¿Hacía muchos años que no venías por aquí? Pues estaba ahora pensando los 30, es decir, aquí fue la época de la transición hasta el primer gobierno de Felipe González, incluso un poquito después. Y cuando se cerró, yo he pasado por la puerta muchas veces, pero no he entrado nunca, por motivos estrictamente sentimentales y memorialísticos, porque aquí fuimos todo lo feliz que se puede ser, no solo en la vida, sino en el oficio. En su primer disco, editado en 1978 y el título Inventario, ya empezaba a coquetear con el Río de la Plata en su tema Tango del Quiñelista. A Inventario le siguieron otros como Malas Compañías y Ruleta Rusa. Sin embargo, fue en 1990 con su séptimo disco, Mentiras Piadosas, y la versión de Eclipse de Mar que grabó Juan Carlos Baglieto, lo que logra consolidar su triunfo en nuestro país. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Y fue un amigo de mayor experiencia quien le dio la clave para poder triunfar definitivamente por estas pampas. Una vez muy al principio de conocernos, creo que la primera vez que vino a mi casa, me dijo, chaval, tú te estás yendo muy bien y tal, pero que sepas que no eres un artista hasta que no tengas tu nombre en la calle corriente de Buenos Aires. Así que la primera vez que toqué en el gran Rex, le mandé una foto. No, como entenderá cualquiera que esté viendo esto, yo jamás he sido tan grosero, siempre he sido mucho más sutil. Desde un principio Sabina quedó fascinado con la noche de Buenos Aires, las librerías, los bares en cada esquina, el barrio de San Telmo, que le recuerda a su querida Madrid, la calle Corrientes, las chicas. Yo pensé que el territorio de los sueños existía y que esa ciudad estaba hecha para mí. Además, algunos amores plasmados en canciones como aquella Vieguitos y Mafaldas, que le dedicó a su novia de González Catán. Sabina también se hizo de grandes amigos como Charlie García, Fito Páez, Andrés Calamaro, Jorge Ginzburg, y por supuesto, Diego, Diego Armando Maradona. ¿Alguna cosita, Diego? ¿Alguna...? ¿Tenías algo en la espalda, eh? Sí, sí, yo tengo algo para... para... para Joaquín. ¿Por qué? ¡Oh! Eh... siempre... ¡Siempre! 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 Maradona, 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 Maradona... ¿Qué? Las cosas que tengo que ver. Tengo que soportar en mi programa. Ay, Mistorita... No, yo empecé... Vaya a saber dónde quedó el micrófono, bueno... Está dentro, está dentro. Se oye... Lo tenés por ahí. ...yo empecé de modelo con Calvin Klein. Lo dejé porque era un mundo muy superficial, pero mira... En agosto de 2001, Sabina sufre un accidente isquémico que no le deja secuelas, pero lo sumerge durante un largo tiempo en una profunda depresión. En esas cosas que dices que es así, te falta que sin la jime yo no sería un resucitado. Es decir, cuando nos peleamos, que sucede, yo no puedo ir a dar un concierto si no viene, fíjate, quien lo dice. Pero se ha convertido... Amor, estamos hablando de amor. ¿Es amor o dependencia? Las dos cosas. Las dos cosas, cámbiale el orden. Fueron sus amigos músicos y su actual esposa, Jimena, quienes lo ayudaron a salir de aquel pozo. Pero no se sale del todo nunca. Una vez yo creía que era inmune, como la jime encontró un día un texto de Freud que decía los españoles son inmunes al psicoanálisis. Algo de verdad. Yo creía que era inmune a la depresión y cuando la tuve dije, cuidado. Pero la salud de Sabina fue noticia muchas más veces de las que a él le hubiese gustado. En 2014 sufrió de ataques de pánico y en 2018 una persistente afonía lo sacó del escenario. Lo siento en mi alma, no es la piscina. Sin embargo, este flaco de bombín y alquimista de las emociones es un sobreviviente empedernido. Sigue adelante, pese a todo. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea. Las huellas de mis lágrimas de mármol. Joaquín Sabina se ha tomado tiempos de descanso y ha reaparecido riéndose de su sombra. Porque según confesó, sus achaques son menos que sus musas. Y a pesar de que siempre, mis amigos, habrá un tren que lo deje en Madrid, sabemos que de cuando en cuando volverá a los brazos de su más fiel y eterna amante, Buenos Aires. Sí, Buenos Aires y su público. Tal vez sea dentro de 19 días o de 500 noches. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida que tarden a aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.